Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros socialistas de la Comisión de Justicia, a Estefanía Suárez, a Gabriel Mena, a Diego Cruz, las aportaciones que han realizado para que esta enmienda en el Grupo Socialista fuese mucho más coherente y más enriquecida, y también al flamante portavoz que tenemos en presupuesto, a Juan Lobato, también por el trabajo que ha desarrollado, al personal técnico del Grupo Parlamentario y al personal de esta casa, que sí me facilita la tarea, y, cómo no, al presidente de esta Comisión de Presupuestos, que a pesar de que nos ha dado algún susto cuando teníamos que nos avisar del tiempo, también ha hecho un magnífico trabajo para llegar a esta sesión de hoy. El Presupuesto de Justicia de 2019 es un presupuesto con trampas en su recorrido, oscurantista, carente de una visión de futuro de las necesidades de la justicia madrileña y con ciertas improvisaciones interesadas. Este presupuesto, que la mayoría del presupuesto, cerca de 500 millones de euros, es para el personal, el 63,8%, personal insuficiente y con un alto grado de interlinaje, y que es verdad que el Partido Socialista planteó una PNL para mejorar la formación de estos trabajadores antes de empezar a trabajar, porque cambian de exposición y es complejo. Se aprobó por unanimidad, pero desgraciadamente esa PNL no se traslada del presupuesto. El presupuesto tiene una dotación importante para gasto corriente de bienes y servicios, un 21,25%, y un 10,02% para el tema de transferencias al Colegio de Abogados y Procuradores, que por lo que he visto en la información que ha pedido la Consejería, aparte de recuperar esos honorarios, lo que se pretende realmente es que les pagan en plazo. De momento, señora Consejera, les siguen pagando igual que el año pasado. No han mejorado nada, porque he pedido las transferencias que han hecho desde la Consejería, el Colegio de Abogados, y siguen pagando los mismos plazos. Y, por otro lado, el gran plan de choque, las grandes infraestructuras que iba a hacer la Consejería de Justicia, pues, ciertamente, en el presupuesto de este año hay un pequeño incremento, y en ese incremento del plan de las infraestructuras judiciales dedican, del total del presupuesto, 17 millones y medio de euros para nuevas infraestructuras, que es un 3,4%, que la verdad es que me parece una cantidad insignificante. Y muy pequeña, porque realmente con eso no palía las necesidades que tiene la Administración de Justicia a lo largo de tantos años. Y ustedes, desde que asumieron las competencias, desde el año 2003. Y ahora lo dirán, me imagino, que han inventado, que han inventado 5 millones de euros desde el año pasado a este, pero lo cierto es que han hecho un traspase del programa 102-CB al 112-A, que se llama Modernización de Infraestructuras Judiciales, con 55 millones. Pero no es modernización, por mucho que lo pongan en un programa, el suministro de energía eléctrica con 5 o 6 millones de euros, ni tampoco modernización el suministro de agua, de luz, ni el material informático, ni tampoco el material ordinario de oficina. Es una modernización. Por tanto, yo creo que en este programa del 112-A, que es el famoso de infraestructuras judiciales, lo que realmente prima y ha habido un incremento descomunal, es el relativo al arrendamiento de edificios. Para este año 2019 han previsto ustedes 37,8 millones de euros. No está mal la cantidad. 37,8 millones de euros es la cantidad que han previsto para el año 2019. Sinceramente, cuando ustedes van al arrendamiento y utilizan una vía de la Ley del Patrimonio de la Comunidad de Madrid como excepción para alquilar a no se sabe quién un edificio, pues la verdad es que nosotros no compartimos que la excepción sea la regla que utilizan ustedes para alquilar edificios. Y es verdad que ustedes están hipotecando al futuro Gobierno que surja de las urnas con decisiones que están adoptando en este ejercicio de forma precipitada. Y yo creo que nosotros cuando hemos decidido enmendar y retirar esa cantidad del presupuesto de arrendamiento es porque queremos frenar y queremos saber realmente qué se puede proyectar para el futuro. En cambio, ustedes siguen enrocados en esa locura de estos dos años de arrendar edificios como si en el año 2028, que acaban esos arrendamientos, no hubiesen los juzgados. Van a existir igual. Pero lo que decía antes la portavoz de Cultura Nuestra es que ustedes malvenden edificios y por otro lo arriendan. Y en cuanto a nuestras enmiendas, fundamentalmente hemos intentado conseguir y seguir la estela que hizo nuestra famosa y magnífica diputada señora Ayot, que nos parecían interesantes y que enriquecían el presupuesto. Como la creación de un fondo de iniciación para testigos protegidos, especialmente cuando hablamos de crimen organizado y delitos de trata de seres humanos. También queremos contar, en una oficina judicial eficiente y adoptada al siglo XXI, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando compareció en esta Asamblea a petición del Grupo Socialista, puso de manifiesto que ha sido un gran fracaso del Tribunal y de ustedes como responsables de la justicia. Lo puso de manifiesto y aparece en todas las memorias históricas. Creo que se planteó la enmienda el año pasado, se reitera este año, no está mal ver qué oficina judicial hacemos en el siglo XXI. Deben ser que ustedes pasan pocos por los juzgados y no van a verlo. También planteamos otra enmienda que ha sido rechazada, como la oficina de asistencia a las víctimas que tengan la dotación adecuada y también por el asesoramiento y el conocimiento que ha tenido últimamente con los forenses, la creación de una unidad de valoración de forenses integrales. Por otro lado, hay una carencia y aparece también en las memorias del servicio de interpretación y de traducción y lo decían el día que vinieron aquí los jueces a visitar y los señores magistrados a visitar a la Asamblea de Madrid y reiteraban el deficiente servicio de interpretación y traducción. Y creo que a pesar del custe que tiene, deberían hacer un esfuerzo por mejorarlo y creo que también hemos presentado una enmienda que no ha sido apoyada por ustedes, como la compatibilización de los servicios informáticos para que los mismos miembros de la judicatura puedan ser compatibles con lo que utilizan otros medios. Y por otro, una enmienda pequeña, pero que nos parecía interesante para el futuro de la próxima legislatura. Es un estudio de viabilidad o no de la Ciudad de la Justicia. Saber realmente lo que ha pasado, pero bueno, ya están los jueces y dirán lo que sea, pero saber realmente qué infraestructuras son necesarias para el futuro, qué equipamientos son necesarios y si eso puede ser viable o no. Y cuando venga el próximo Gobierno, el que salga de las urnas, que lógicamente esperamos que sean otros, que no sean ustedes, lógicamente, pues entendemos que debería saber lo que se puede hacer. Se puede hacer en la Ciudad de la Justicia, se puede hacer en ese espacio, se han enterrado, se han malgastado 100 millones de euros o más. Y también ver qué hacen otras comunidades autónomas que están funcionando. Estos tan menospreciados ahora y tan mal vistos como los catalanes, pues están funcionando en Barcelona o en Valencia o en Málaga. Pues ver qué está pasando, ver qué está pasando. Por eso yo creo que cuando yo le digo que este presupuesto que no compartimos y rechazamos se ha hecho de forma con poca transparencia cuando ustedes deciden arrendar edificios que desconocemos y sin ninguna proyección de futuro, porque continúan arrendando edificios para otros 10 años. En cantidades multimillonarias que se invierten en esos edificios, imagino unas por el promotor, y que luego, con el colmo de que el ejercicio de la acción de compra, si cualquiera de nosotros comprásemos una casa mañana para arrendamiento con derecho a hacer una compra, no lo pondríamos en el primer año la acción de compra, la pondríamos al final, porque lógicamente el primer año no sabemos cómo va nuestra economía, lo pondríamos al final del ejercicio. En cambio, ustedes han hecho lo contrario. Y, por otro lado, también, ya que se está acabando el tiempo, en estas enmiendas que se han aceptado por los otros grupos, me alegro sinceramente que el Grupo de Ciudadanos y Podemos, la enmienda que habíamos presentado del Instituto de Medicina Legal, pues haya tenido consenso y lamento que el Partido Popular se haya retirado de ese consenso. Pero lo que más lamento es que ayer hubo mesas historiales de justicia y siguen ustedes, subidos en el pedestal, bájense, hablen, dialoguen con los médicos forenses que lo saben perfectamente, hagan esa tarea, si es una obligación. Y ayer, que lo han dicho, ayer por la tarde, ayer a las cuatro que acabó la reunión, háganme caso. Sí, diálogen con ello, no tengan tantas prisas, que luego podrán o no inaugurar, eso ya veremos, pero entonces yo creo que es necesario. Y, por otro lado, me alegro que hayamos consensuado la enmienda transaccional para los equipos de violencia de género, que sea, bueno, pues al final sean los equipos psicosociales, puedan participar, porque nos dicen los psicólogos, nos dicen los asistentes sociales, que quieren participar en esa integración de ustedes, se dotan en el presupuesto, ponemos ahora 150.000 euros, pero luego no se lo gastan. Me parece que es más razonable que ustedes invirtiesen y se lo gasten, no ponen una cantidad para que luego no justificaran. Por tanto, yo creo, le invito, señora consejera, a que en este caso haga un esfuerzo en este ejercicio. No es mucho, tampoco son tantas personas, pero si hace un esfuerzo, a lo mejor conseguimos que en este próximo ejercicio, por fin, esos equipos psicosociales sean de verdad, para los equipos de violencia de género, que lo están demandando y además es una necesidad que todos los grupos hemos reconocido. Y, por otro lado, ya finalizando, hay otra enmienda que nos parece interesante, que se ha recogido del grupo socialista, menores y infractores, para que reciban formación en igualdad de género dentro de su proceso de formación, que ha sido la compañera Fanny Chávez que ha trabajado para que esto se llegue a consensuar. Y ya, por último, simplemente, señora consejera, señores miembros del Partido Popular, y también lamentando que Ciudadanos haya adherido con tanta fuerza, una cosa lo que dice en el pasillo, otra cosa lo que hace dentro, es que este presupuesto queda mucho por hacer y con las decisiones que ustedes están adoptando en base a un proceso electoral que se avecina, lo que están haciendo es que este es un auténtico fracaso de la gestión del Partido Popular con la materia de justicia, y este presupuesto de 2019 no lo va a paliar. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor García Sánchez.